Sí, sí, tienes razón, no puedo permitirlo. Raúl no lo aguantaría. No hablemos del afecto o lo podrido del amor, porque eso molesta muchísimo a nuestro amo. Enrique, ninguna emoción puede vivir en ti. Sí, ya lo sé, pero voy a ser yo quien controle a mi hijo. Es que no es posible que no me pueda arreglar con él. Todo lo que hago solo complica las cosas. Por eso, para que tú sigas en control y Bael no se manifieste, dale un poco de espacio a Raúl. Mientras que sigue con sus telapias, que continúe su camino. Si él es el indicado para tomar tu lugar, no falta mucho para que se te revele. Está bien, voy a tratar de no controlar tanto lo que pasa con Raúl. Bien, y gracias por la confianza que me das al escucharme. ¿Sabes qué? Todo lo hago por el bien que hemos construido para Bael. Juan, ya tengo más seguidores desde que ayer subí que estaba en tu fiesta con Enrique de Martino. ¿Y eso te hace feliz? Ay, obviamente. Cualquiera quiere tener más seguidores. ¿Para qué? Pues, ¿cómo que para qué? Para que te vean, para que vean lo que haces. Es como tener muchos amigos y así eres importante. Ay, pero ni siquiera los conoces. Bueno, algunos sí. Ay, entonces te paso con mami. ¿Tienes más amigos? Gracias, Enrique. Ay, sí, Juanito. Cualquiera que esté cerca de Enrique de Martino se convierte en alguien muy importante. Y esto es solo en principio. ¿Te imaginas cuando vayamos a algún lugar con él? Cuando vayamos a su casa, cuando conozcamos a Jorge, su hijo. ¿Y el que te gusta? ¿El que te gusta? Sí, sí, el que me gusta, sí. Y ya cuando lo conocí, pues se portó bastante equis conmigo, pero yo estoy segura que si Enrique me lo presento, voy a poder hablar con él mejor. ¿Lo conociste? Sí, pero pues como no pudimos platicar, no cuenta. Yo quiero pensar que no es tan sangrón como se portó ese día. Mira, es que no puede ser así con un papá tan buena onda. ¿Te imaginas cómo debe ser Enrique como papá? ¿Y si es tan bueno como amigo? Debe ser súper bueno con su hijo. Sí. Desde ahora que sí. Darío, buenos días. ¿Me puedes hacer un café? Darío no está porque le pedí que hiciera otra cosa. ¿Qué? ¿Lo mandaste a cuidar a Raúl? ¿Por qué no me dices de una vez que tanto te molesta que quiero apoyar a tu hermano? Nada. Ya fue suficiente con esa actitud, Jorge. No estoy para tus berrinches. ¿Berrinches? Papá, lo único que he hecho es estar pegado a ti para aprender cómo eres, qué haces, qué sabes, para ser como tú. A ti lo único que te importa es Raúl. Es mucho más complicado que eso. ¿No te pones a pensar que también es mi hijo? No se trata de eso. Solo quiero que me veas. Te veo. Y mucho más de lo que crees. Por favor. Estar en control es una parte muy importante de demostrar que tienes la capacidad para ser un líder. Pero con esa actitud y todos esos berrinches que haces porque no hay otra palabra, solo me demuestras que no estás listo para una capacidad ni una responsabilidad más grande. Piénsalo. Claro. Hola. Pasa. Gracias. Buenos días, Vicky Hola Vine a felicitar a Juanito el cumpleañero ¡Feliz cumpleaños! Juanito, dale las gracias a Álvaro por tu regalo Ay, gracias ¿Te gustó? ¿Ya viste todos los juegos que podemos jugar? Sí ¿Quieres que lo instale? Sí Te enseño, ven A ver ¿Tú no vas a querer jugar, Vicky? No, muchas gracias, tengo que ver lo de una cosa de mi tarea Oye, hay un juego en el que puedes bailar Sí, gracias Oye, ¿cómo te fue la fiesta, Juanito? Uy, estuvo genial, juguemos en el Estadio Azteca ¿Cómo? Sí, es que... Pues Enrique le dio de regalo que podía jugar en la cancha de la Azteca Y pues... Pues estuvo, estuvo muy padre Raúl ¿Qué te pasa? A ver, ¿por qué estás así? A ver, Jorge, no seas hipócrita, ¿sí? Ni fijas que te importa Porque ya me di cuenta que de ahora en adelante Cada quien tiene que arreglar sus propios problemas Por favor, no seas infantil, hombre No, no, no lo soy Soy realista Y ya me quedó claro que no cuento contigo Lo que no entiendo es para qué hiciste todo esto, ¿eh? Como que yo te importaba y que querías ayudarme Porque es cierto Es cierto Pero me di cuenta que si me la paso ayudándote Solamente te hago un mal En lugar de un bien Por favor, por favor Esa es la excusa más estúpida que he escuchado en mi vida, Jorge Sí Pero no tienes que mentirme No tienes que mentirme porque estoy acostumbrado a salir adelante solo Así que no te preocupes Lo voy a hacer una vez más Sí 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 No me extraña que Enrique haya hecho algo así Pero a mí me da gusto que se la hayan pasado bien Sí, sí Juanita estuvo muy contenta Creo que ha sido su mejor fiesta de cumpleaños Y yo también estuve muy contenta No tengo la menor duda Sí Todos mis amigos y yo estábamos felices De repente estaba yo corriendo, corriendo, corriendo Y de repente ¡Gol! Y me imaginaba que toda la gente decía ¡Sí, Juanita! ¡Vamos, Juanita! ¡Qué guay! Increíble, increíble Increíble, increíble Bueno, pues creo que yo ya me voy a hacer mi tarea Con permiso Sí Nos vemos, Álvaro Mira, ya está listo ¿Lo quieres instalar? Se tarda mucho la configuración Podríamos ir a tomar un café Ay, Álvaro Me quería quedar con mis hijos todo el día Pero Me siento mal Quiero hablar contigo Es muy importante Sí, sí, sí Claro, está bien Vamos Sí, vamos, vamos Te juro, Roberta Todo fue espectacular Yo todavía no lo puedo creer Ay, no, pues yo tampoco Fue la mejor fiesta que mi hermano pudo tener Ay, es Roberta Hola, Roberta ¿Cómo estás? Dice que hola ¿Puedo hablar contigo un momentito? Sí, sí Roberta, ahorita te marco y te termino de contar ¿Qué pasó, ma? ¿Me puedes ayudar a cuidar a Juanito? Sí, pero ¿a dónde vas? Bueno, es que tengo que hablar con Álvaro y vamos a salir ¿De verdad? Ay, mamá, no entiendo ¿Por qué hoy? Ay, mi amor No entienses Tengo muchas cosas que aclarar con él Mamá, pues lo puedes hablar otro día Ricky Y por cierto, la verdad es que no me gustó nada como te portaste con él A ver, mamá, es que yo no puedo fingir Por más que quiera Pues ya sabes lo que pienso de Álvaro Sí Pero él siempre se ha portado como un caballero Y te trata muy bien a ti y a Juanito Ya lo sé Ya lo sé y sé que es muy buena persona Pero... Pero pues eres mi mamá Y yo quiero algo mucho mejor para ti Ay, ¿puedes dejar de hablar de él así, por favor? A ver Dime la verdad Dime si en tu corazón No estás ni siquiera un poquito de acuerdo conmigo Dímelo Y si me lo dices honestamente No lo vuelvo a mencionar Respecto a tu relación Ay, bueno, ya ¿Me puedes ayudar a cuidar a tu hermano, sí o no? Sí, pues siempre lo cuido Pero, ¿ves? Solamente por pensar en Álvaro Y por estar con él Te estresas toda Solamente te recuerda lo amargo de la vida En cambio con Enrique, pues Y pues estás felizota Muy guapa Ya, 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 ya Basta ya de eso A ver, mamá Es que te lo pregunto siempre Si Álvaro no te hace feliz ¿Qué haces con él? ¿Mmm? Ya, está bien Cuida a Juan No te preocupes Bueno Gracias, notar Suerte Me dijeron que estabas en el grín del hoyo uno Julia Qué gusto verte ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir? Porque ya muy pocas cosas te pueden sorprender Bueno Eso sí ¿Te molesta si te acompaño? No, por favor Siempre he creído que te vendría bien algo de compañía Pero no cualquiera Una que te rete Veo Y para tu buena suerte Estoy a punto de venir a vivir a la Ciudad de México Eso quiere decir que nos vamos a ver más seguido No, por favor No, por favor No, por favor